Hola, en el video de hoy vamos a enseñarles el paso a paso de como hicimos unos sillones rústicos en madera de lenga, radalis y presi. Siempre haciendo juego con la barra de desayunador y con los bancos altos que hicimos, que en la descripción del video les dejo el enlace para que lo vean. No se olviden de suscribirse, de darle a la campanita para que sigamos haciendo más videos. Y síganos en Facebook e Instagram, así ven las cosas que hacemos siempre. Y si quieren hacer un video también, dejen su comentario, así vamos mejorando día a día. Nos vemos. Aunque no parezca, va a ser un sillón. Dos sillones. Dos sillones. Solo colgante, no, salga en la calle, mira al cielo, grita bien fuerte que escuche Dios. Decirle a Dios que aquí está su creación. Un mundo chote, orgulloso, lleno de ira y de temor. Porque se mantiene, vende el televisor y se esclavizan dentro de un shopping mall. Decirle a Dios que aquí estamos. Los ojos dos. Hambre y violencia, resignación, gente en las calles sin ilusión. Está delante de tus ojos, contaré todo, todo, todo a su Dios. Que le estén todas partes, pero Dios no nos vio. Si dentro mío, que detrevo, mírame fijo a los ojos. Escucha mi grito, escucha mi voz que cuenta todo, todo lo que siento yo. Decirle a Dios que baje y para. ¡Va a matar el culo! ¡Va a matar el culo! ¡Va a matar el culo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo ya sé cómo esconderme, me pierdo entre la gente No te asustes, que es del hueso y ya la vi varias veces No te asustes, que es del hueso y ya la vi media No te asustes, que es del hueso y ya la vi media No te asustes, que es del hueso y ya la vi media No te asustes, que es del hueso y ya la vi media No te asustes, que es del hueso y ya la vi media